Su compa Andy González, mi compa Dani, mi compa Gaciel ¡Qué buena peda! ¡Jalao! Ya me cansé De amarte y de ver que tú ni en cuenta De meterte mil besitos a la fuerza De pedir y mendigarte amor Ya me cansé Que me digas que conmigo que te esperas Que me grites, ¿qué harías si te fueras? No me importa lo que digas, yo me voy ¡Qué buena peda! Traigo a mi santito de cabeza Pa' que traiga con tu olvido muchas viejas No hay dolor, ya no hay dolor ¡Qué buena peda! Me tomo tu adiós con todo y pena Hoy tiro tu recuerdo donde sea Ya me voy, yo ya me voy Hoy, ¡qué buena peda! ¡Qué buena peda! Mi amigo, mi amigo Mi amigo, tu compa Andy González ¡Fierro! Y ya me cansé Que me digas que conmigo que te esperas Que me grites, ¿qué harías si te fueras? No me importa lo que digas, yo me voy ¡Qué buena peda! Traigo a mi santito de cabeza Pa' que traiga con tu olvido muchas viejas No hay dolor, ya no hay dolor ¡Qué buena peda! Me tomo tu adiós con todo y pena Hoy tiro tu recuerdo donde sea Ya me voy, yo ya me voy ¡Qué buena peda! Y fútbol para San José, California Magatrán, Sinaloa Aquí andamos al tiro ¡Adiós, compa Dennis! ¡Compa Yona! ¡Compa Chaco! ¡Soy compa Yoni! ¡Su compa Andy González! ¡Arriba Magatrán, Sinaloa, mi amigo! ¡Fierro!